Solamente pedimos respeto, es el último reducto que tenemos los pueblos indígenas. El movimiento indígena de tierras bajas, el movimiento indígena de tierras altas, hemos sido realmente, totalmente golpeados con este proceso de cambio. Pero pasarán que esas personas, el movimiento continuará. Todos somos Tivni, todos somos Tivni. El movimiento indígena va a seguir defendiendo lo que es nuestro, el territorio. La biodiversidad, la sobrevivencia de las culturas del territorio, Parque Nacional y Siborosecre. Es el último reducto del movimiento indígena de nuestros hermanos Churaquale, Chimanes y Mojeños Trinitarios. ¡Viva la novela Borja! ¡Viva!